¿Qué? ¿Izquierda, derecha o centro? Pues lo centro y para adentro. Vamos recto. Vamos recto. Que en teoría llegamos igual. Derecha que centro. Así que llegamos centro, que el paisaje de momento es muy muy guay. ¿Verdad? Mira, si pudiesen ir a hablar las paredes, ¡qué casoplón! ¡Qué casoplón! Y claro, el dueño de todo esto, pues seguro que recibe ayudas del Estado para mantenerlo bien bonito. Porque mira el Audi que lleva, el amigo. ¡Mucho! Sí, sí, qué bonito. Industria y tenemos un Audi y dos BMWs. A ver qué fauna tenemos aquí. Pues tenemos nenúfares, tenemos comadrejas, caracoles, ranas, un poquito de todo. Y aquí comandes un piti y con dos BMWs y un Audi. ¿Qué? ¿Os habéis pensado de irse a vivir al campo o no? Sí, sí. Y a Neurus, ¿eh? Hay pastizal del bueno. Oye, no sé si es por el extra peso, pero no las... Tengo los homoplatos que no... Es que tensan un poco, pero normal. Con el festival de comida que hemos comprado, pues normal que pese más, se metíbe. Pues seguiremos recto por aquí, que es un camino bonito. Mira qué bonito. Y cuando podamos, hacia la derecha. A un pueblo que se llama Rulli. Como un portador de Villarreal. Rulli. Y de Rulli, pues ya para allá. Para Bagón. Bagón. Barón. Pueblo que se llama Barón. Bagón, en francés. ¡Ay, Dios! Y esto... Yo no sé... Si esto es cereal y va a ser amarillo. Pero también me recuerda... Una escena de... De... Gladiator. Cuando está medio... Combatiendo contra el César, al final. Que está... Medio muerto. Con la espalda de tal. Y ve a su mujer... En Iberia. ¿No? Íbero, íbero. Que se ve en los campos ahí... Que representa España. Con el cereal a punto de cosechar. Y el viento y la brisa. Y su mujer y su hijo... En una casita al fondo. Pues... Me recuerda este paisaje... A eso. Pero sin que sea amarillo. Y esté a punto de recogerse el cereal. Pero aparte de esto... Muy, muy similar. Vamos a intentar... Flipáis, ¿no? Aquí un poquito de industria. Los... Audi y BMW... Porque no saben... En qué gastarse la pasta. El tío ahí... Con sus chanclas. Su piti. Y no sé si... Aquí... Medio perdido. Hay una cosecha de... De marihuana... O de porros. Pues que realmente... El cereal en Francia da... Da mucha pasta. Porque ya me dirás tú. Y estaban nuevos... Nuevos... Los coches. Nuevos, nuevos... Y limpios, limpios, eh. Totalmente como si fuese una mafia. Y claro... Encuéntralos aquí. En medio de la nada. Encuentras esta mafia. Y coches potentes, eh. No coches así... Que se veían... De la gama más baratita. No, no. Estaban bien cuidados. Preparados para un gran robo. Como si fuera un gran robo. Y el tío... Mucha pinta de... De agricultor... O... O experto en ramadería. Pues no... No. Como que no. No sé si está... No sé si está grabado. Yo diría que sí. Que está grabado. Y que sale. Más. Podéis tirar para atrás... Cuatro minutitos y lo veréis. Que pinta... Agricultor no tenía. Con chanclas... O puede que sea su día... De festivo y ya está. O que esté enfermo. No sé. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos... Es que tienen... Dos BBVs y un Audi. Y que viven en un sitio espectacular. Lo demás son historias. O como se agradece... Un poquito de bajada, eh. Tisto. Lo demás sonido... Hablo al curso. Ah... Deja. El romano. Continúa. Seis muy filho. Ven cual. Lo demás. Inhale... Hermanos. No, no, no. No, no. No, no. Y dices, ¿cómo puede...? ¿Dónde están los pájaros? Si no hay árboles. Se oyen súper cerca. ¿Cómo puede ser que se oigan los pájaros? Si no hay árboles. Y los que hay, estos no son. Porque se oye desde arriba. Es espectacular. No hay árboles. 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 Gracias por ver el video